Y el gobernador de Arauca solicitó respeto por la mano de obra araucana. Las personas que ingresen a trabajar en los proyectos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos deben ser araucanas. En la reunión con el director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, también se trató la responsabilidad de la explotación petrolera que se está realizando en el departamento de Arauca. Estamos discutiendo sobre cómo articular la sostenibilidad territorial, sostenibilidad ambiental, de la mano de la responsabilidad social que nos atañe la explotación petrolera. Dentro de eso entendemos, y así también se lo hacíamos saber, de que Arauca sufrió la transición de tener regalías, tener petróleo, también le recordábamos la importancia que tuvo el petróleo para el desarrollo, pero también la dificultad que se nos sube de ver la transición demográfica de tener una curva, de tener 80.000 habitantes, como empezamos en el año 1983, a tener más de 300.000 habitantes, lo que trajo lógicamente una demanda y una exigencia superior a la capacidad de presupuesto económica de la región, si no tuviese el dinero y la regalía. Las obras, también lo decíamos, de la mayoría de las obras que se han hecho en el departamento, son precisamente gracias a ello. El gobernador del departamento de Arauca manifestó que el petróleo es muy importante para esta región del país. Nosotros entendemos que el petróleo es un instrumento, mas no puede constituirse exclusivamente en la zona, en esa zona hay que tener responsabilidad y sostenibilidad, sobre todo en los estados. Digamos, principalmente en un área emblemática, como es para nosotros, lo que representa hoy la laguna de Lipa. Según el primer mandatario de los araucanos, las sabanas de Arauca se encuentran totalmente quemadas por causas de los incendios forestales. Tengo que decirle a los araucanos algo que me dolió hoy mucho. Yo siento una profunda pena de ver mis sabanas quemadas, ver la cantidad de quemas en el departamento nuestro, que decimos orgullosamente, nosotros le cantamos a la sabana, le cantamos al sombrero, le cantamos al... Hasta la culebra hace parte de la historia nuestra y hoy tengo que decir que lo que vi fue un ecosistema donde nuestros animalitos, la misma laguna fue quemada, la laguna de Lipa, toda la margen izquierda completamente quemada. Eso indica necesariamente que estamos asistiendo a un proceso que rápidamente puede traer el peor fenómeno que trae esto, lo que es la deforestación y con ello recordemos que lo que hace posible que el atrapamiento de agua y sobre todo en esa sierra nevada se mantenga es precisamente el proceso de incendio de enfriamiento que lo hace la parte verde, la parte forestal. Eso es una tragedia, lo hemos sentido inclusive de la tierra. También el gobernador solicitó respeto por la mano de obra araucana. Nosotros estamos de acuerdo en que de manera responsable se haga este ejercicio y eso implica necesariamente que el trabajo se le respete a la gente. Que en el momento en que toque escoger a nuestra gente la mano de obra, pues la mano de obra debe ser araucana esencialmente. Es que es el departamento con la tasa de desempleo que más ha crecido, y usted lo ha sufrido, doctor Morelli, igual en Norte de Santander en su tierra y esta es su segunda tierra, que además los araucanos lo sentimos a usted como un gran amigo y cada vez que ahí venía, yo veía desde Renzo, todos, todo el mundo aquí lo llamaba y decía, viene un amigo de Arauca. Entonces queremos también que nos acompañen en hacer posible que el trabajo se respete, que las empresas de transporte se privilegien a las nuestras, que ese ejercicio que es la responsabilidad social. Durante la mañana realizaron algunas inspecciones a algunos pozos petroleros de esta región del país.